3 herramientas secretas que la mayoría de los teléfonos tienen de manera oculta y tú no lo sabías Quédate hasta el final de este vídeo, ya aquí te lo contamos Hola, hola chicos, muy buenos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es EnterFran Y el día de hoy vamos a conocer las 3 aplicaciones muy importantes que tu teléfono tiene de manera preinstalada En la barra de notificaciones y tú no lo sabías Antes de continuar, no olvides estar suscrito a mi canal de YouTube Y si me estás viendo desde Facebook, no olvides de seguirme en la página y también compartir nuestros vídeos Que es gratuita y así de esta forma me estarás ayudando muchísimo para llegar a más personas con mejor contenido Y sin más preámbulos, comenzamos Paso número 1, compartir con Nearby Vamos a nuestra aplicación de fotos, donde tenemos nuestra galería Y vamos a seleccionar todo lo que tenemos y vamos a ir a compartir con Nearby Con Nearby, nuestro Bluetooth y nuestro Wi-Fi Vamos a la computadora y vamos a también seleccionar todo nuestro Wi-Fi Y vamos a picarle en aceptar Listo, en el control, vinculamos nuestro teléfono y ya completamente listo ya se envió Así podemos enviar miles de archivos, cosas, fotos, videos que hemos grabado con nuestros proyectos Y poder compartir de alguna forma sin tener acceso, sin conectarte a la red de internet De una manera fácil sin descargar la aplicación tan famosa que es Shade Truco número 2, transcripción instantánea Vamos a nuestro móvil, vamos a la parte de arriba, se dice para la parte de abajo Cabe destacar que esta es una opción que trae los teléfonos para poder hablar con personas especiales Ya puede ser que no pueden tener, escuchar o no pueden hablar Entonces podemos mostrar nuestro móvil, nuestro móvil a las personas y como hablamos Y ellos van a poder leerlos netamente para que puedan entendernos que estamos diciéndoles Herramienta número 3, sonido alto Para esta opción vamos a nuestro móvil A nuestro móvil y vamos a la opción ajustes Vamos a la parte de ajustes Y vamos a sonidos y multimedia Vamos a la opción de volumen Ok, entonces vamos a la parte de arriba donde dice sonidos y multimedia Y el límite de sonidos y multimedia Por defecto viene en la parte del medio donde estamos viendo, observando Y vamos a subirlo hasta un tope donde podemos escuchar Este es para amplificar nuestro sonido Nuestro teléfono sentimos que está abajo Y hasta aquí el video chicos, que más adelante también grabaremos nuevos contenidos Y chao, que les sirva Y saca el máximo provecho de su teléfono Porque tenemos todo ya instalado Solo que no nos damos cuenta Y estamos buscando plataformas extrañas Si te gustó el video dale like, comparte Y hasta la próxima Chao, cuídate Bye bye